...que la situación de ellos es la muerte de Facundo, que es el hermano del gobierno. Bueno, yo voy a irme una pequeña lisita para no olvidarme, porque fue todo un rarismo y... Bueno, mi hermano se llamaba Jorge Fajino Frías, tenía 24 años. El día primero del año 2012, alrededor de las 9 horas, una patrota lo golpeó hasta dejarlo inconsciente en el suelo. Le robaron un anillo de oro que era de mi papá, que es un desaparecido de la última dictadura. Lo auxiliamos, lo trasladamos al Hospital Mercante de José C. Paz, donde lo saturan, le realizan unas placas. A raíz que padecía esquizofrenia, pedí una tomografía, no por si tuviera algo por los golpes, porque tenía toda reventada la cabeza atrás y no es más que nada, por miedo a securas después de todos los golpes que tenía. En la cual dicen que no es necesario. Lo mandan a casa y le recetan en un profeno 400. El día 2, al se suena la nariz y se le hincha el ojo, me llama por teléfono y me dice que él siente que el ojo se le salió. Lo llevo nuevamente al Hospital Mercante. Luego de esperar una hora y 30 minutos más o menos aproximadamente, viene una doctora, una clínica de guardia, lo mira y le dice que eso tenía que ver unos talmólogos. Entonces le digo, bueno, dame la orden para los talmólogos. Me da la orden, le digo, vuelvo de vuelta a pedir la tomografía. Me dicen que si no se le hicieron el día primero, le digo que no le hicieron tomografía y que le vuelvo a repetir el tema de su esquizofrenia. Me vuelven nuevamente a leer la tomografía. Lo llevo al Hospital Ostalmológico de Cosice Paz. El ostalmólogo me dice si tenía tomografía y le dije que no. Le vuelvo a explicar que él era una persona esquizofrénica, los golpes que él tenía, que tenía toda cosida en la cabeza. Me dijo que lo que él tenía, le revisó el ojo, no tenía nada, simplemente era una inflamación, a raíz de alguna físera que él podía llegar a tener en alguna parte que lo que él tenía era aire dentro de él. Me va a hacerle una tomografía computada. Me dijo, le dije que estoy peleando hace dos días por una tomografía, siempre creo que Carmen Cante tiene tomografía. Me la negaron. Nuevamente, entonces el ostalmólogo me dice, quédate tranquila que yo le mando a hacerle la tomografía. Pero quédate tranquila que vamos a mandar a hacer la tomografía y cerebro completo, toda la cabeza. Le hacen, me voy esa misma noche, lo llevo a Abre, porque lo único que me quedaba particular era hacerlo para mí. Estaba cerrado la noche. Lo llevo a, al día siguiente, a primera hora, tenía que ir a los estalmólogos de vuelta, de los estalmólogos que no se sepan, a hacerse una ecografía. Lo llevo a la mañana, lo llevo a mi hermana, y sacamos el turno en Abre. Nos repartimos. Conseguí para las seis de la tarde. Le hacen la tomografía, cuando él ingresa desde el tomógrafo, llaman a un familiar, pasamos y nos informan si sabíamos qué es lo que él tenía. Te explico que por qué motivo pedí la tomografía. Dice, tu hermano tiene hundimiento de cráneo, fractura de cráneo, y al golpe, el hundimiento del cráneo, la luz, una esquirra, está provocando sangrado en el cerebro. Me dijo, los resultados tardan de siete días, nos entrega cada, los resultados en Abre. Entonces me dijo, pero por el estado de gravedad, espérame diez minutos que te entrego, pero hubo gente que lo vea un euro sin par. Lo había comido nada todo el día, y veníamos con una mala noticia también por una salud de mamá. Entonces le digo, y él tenía, había dejado de trabajar con un problema de salud de mamá para cuidarla. Y me dice, bueno, me dice, vamos, se tomó unos mates, comió un sándwich, chiquilofaco, ya que tenés tu papel de obra social, ¿para qué vamos a renegar al mercante? Como decía el señor, está en terminencia, tan, tan, un grante al hospital de trauma, vamos al trauma. Así fue que lo llevo al hospital de trauma, después de haber esperado una hora y media, dos horas que lo atiendan, lo atienden y le digo, Faco, hay un estarmólogo, de paso ya, porque al otro día tenía que ir a un estarmológico de vuelta. Digo, ¿por qué no te haces ver directamente? Le ocultaba con el ojo cerrado e inflado. Lo ve, le muestro la placa, la tomografía, le explico qué es lo que le había pasado, entonces me dice, me dice, pero esto es para neurocirugía, me dijo, porque lo que él tiene en el ojo es aire y es a raíz de la fractura que él está teniendo, al respirar, está agresando aire al ojo. Veo, porque primero tenía que pasar por clínica médica en el trauma, lo ve el clínico, me dice el clínico, no, esto derivado directamente de una tomografía, me lo derivan a neurocirugía. Bueno, esperamos que vengan a neurocirujanos, me dan una cirugía, viene y me dice, mira la tomografía, le dice, mira la tomografía, me dice, papá, le dice a mi hermano, ¿qué estás haciendo de mí? Me dan la silla de ruedas, me dan la silla de ruedas, me dan la silla de ruedas. No entiendo, me dice, ¿cuándo pasó tu primero? Y dice, ya estábamos hablando del día tres. Me dice, ¿cómo estás caminando todavía con lo que tenés en el cerebro? Me dijo, esto es para cirugía, es tu decisión. Palabras textuales, mejor neurocirujano, de esto no te vas a morir. Pero esto es tu decisión si te operás o no. Le digo, Facu, te operás, sí, me dijo, bueno, quedé internado. Lo lleva la zona del prequirúrgico, la zona del prequirúrgico, quedé internado en terapia. Me dijeron que el día 4, a las 7 y media aproximada, 8, entraba a quirófano. De hecho, estuvo todo el día en terapia y ingresó a quirófano a las 19 y 30 horas, aproximadamente. Salen, me explican que van a hacer un toalén quirúrgico, que van a reparar el hueso que estaba hundido, tratar de salvar el otro hueso extraño que estaba golpeado, y parar el sangrado. Cuando salen el día 4 de la cirugía, me dicen que salió todo perfecto, que estaba estable, que deben esperar por la cirugía de cerebro de estado, con cualquier infección, que deben tener los cuidadosos. El día 7 le dan el alta. El día 7 le dan el alta y el día... El día... Tienen un control el día 11 en el hospital del Polo. Pero antes que le den el alta nos dijeron que iba a pasar a una sala común, en la clínica para el relojés, o en el Polo. Fue lo primero que nos dijeron alrededor de las 8 o 9 de la mañana. Después resulta que nos avisan de que se va a la casa. Le dan el alta o le mandan a la semana siguiente, el día 11, un control post quirúrgico al hospital del Polo. Estaba bien, con dolor de cabeza y con un más analgésico, con los dolores. El día 19... El día 19 vuelve de vuelta un control, se sentía mal, con dolor de cabeza. Estaba con el calor frío, mamá se va al mesquito de al lado a comprarme un agua. Cuando vuelve lo encuentra descompensado, atendiendo a una enfermera. La enfermera le dijo que le tomó la presión, que estaba normal, le tomó la temperatura, no tenía. Entonces le dijo que apenas llegue el neurocirujano, lo iba a hacer que lo vea primero a él. Lo ve y le dijo que lo manda directamente al trauma de vuelta, que vaya, porque lo que había que hacer, tomar la fe o lo que sea, estaba en el hospital de trauma. Le preguntamos si se lo lleva en la ambulancia o puede hacer no. No, nos fuimos con nuestros propios medios, lo llevamos al hospital de trauma. Llegamos alrededor de las once y media. Lo ve el neurocirujano, lo lleva a la sinatología, le hace análisis de sangre, hasta las cuatro y media, cuatro de la tarde, no teníamos novedades. Volvemos a pelear porque mi hermano cada vez estaba peor. Nadie nos informaba nada, no lo atendían, estaba tirando en una cama, ya no podíamos. Lo derivan al clínico. El clínico lo derivan a otorrino, porque se le había inflamado ya la parte izquierda, desde la parte derecha, alrededor del cuello. Lo mandan al otorrino. El otorrino es porque estaba con infección en la garganta. Lo mandan, bueno, lo tienen así, cuando el otorrino lo está atendiendo, lo llamamos a la neurocirujana, porque mi hermano tiene un sangrado, como que reventó la cirugía. Entonces la neurocirujana, muy buena, dijo que eso era normal, que era preferible que salga y no que quede adentro. Lo manda a mi casa a las dos y media de la mañana. Habrá llegado a casa a las cuatro menos cuarto, cuatro menos veinte de la mañana. A las cuatro de la mañana se está llamando a una ambulancia, porque mi hermano no respondía más nada. Se desconfesó totalmente a la hora de haber llegado a casa. Cuando viene la ambulancia, el muchacho de la ambulancia nos dice que el cerebro no le estaba respondiendo. Llegó al hospital mercante, lo atienden en el hospital mercante. Ya lo estaban esperando porque el de la ambulancia llegó a hablarnos. Llegó a lo entubar, le expulsaron la médula, que hasta el día de hoy no tengo noticias de la punción de la médula. Piden el traslado, yo voy a Diego a lavarse las manos, porque ya estaba como a celebrar, porque el cerebro no le respondió nunca más. La piden un traslado y que no tenía la obra social con el fondo de desempleo, lo trasladan a la clínica de Franchini, sanatorio Franchini Capital. Lo estabilizaron y alrededor de las nueve de la mañana, media día, lo trasladan a la sanatoria de Franchini en Capital. Como le pasó al señor, supuestamente intervino en Bucay, porque ante la ley, en Bucay es el que tiene que certificar una muerte cerebral. Mi hermano era donante por voluntad propia, pero él al ser una persona esquizofrénica por la medicación que tomaba, no podía ser donante. Declara que sí tenía que intervenir en Bucay, porque en Bucay era el que tenía que declarar la muerte cerebral. De hecho, así fue, nunca había los de Bucay, nunca nos dieron parte de Bucay. Los abogados sabrán que tiene algún hospital, pasó por tres hospitales y ninguno declaró nada, ninguno dio parte en nada. La autopsia estuvo... Mi hermano estuvo veinte horas en la sanatoria de Franchini, cuando mi hermano fallece en el veinte, a las veintiuna y quince horas de la noche, nos informan que ya no había más nada, que ya estaba muerta. Falleció a las veintiuna y quince horas. El cuerpo estuvo veinte horas. Tuve que ir a hacer yo la denuncia a la comisaría. Mi hermano tiene hecha la denuncia el día nueve, cuando le dan el alta al siete, el nueve fuimos a la comisaría a hacer su denuncia. Porque no son vecinos, pero sí viven cerca de nuestro domicilio. Fue a hacer la denuncia el día nueve, el día veintisiete, obviamente yo al veinte no me podía ir, el veintiuno, el veintidós, el veintitrés, no esperé hasta el día veintisiete, hice la denuncia, que mi hermano había fallecido. Y bueno, eh... Es... ¿Puedo hablar de una sola cosa? Lo que sabemos hasta el día de hoy, que no tenemos claro, es lo único que murió mi hermano. Lo único que pedimos justicia, y que... Lo único que no sabemos nosotros, lo que queremos saber de qué fue lo que pasó. En el acta de discusión, en el acta de discusión, de un paro cardiorrespiratorio posto traumático. ¿A raíz de qué? ¿A autopsia? El día de hoy, yo pedí la autopsia, el cuerpo tuvo veinte horas, yo le pregunté al fiscal, ¿yo tenía que pedir la autopsia como familiar? ¿O era la obligación del sanatorio francino y la autopsia en el hermano? Tuvo veinte horas en la corte de hospital. Después de casi cuatro meses, el diecisiete de mayo, de mayo, se le hizo la autopsia en el hermano. Estamos esperando el doctor. Sí, estamos esperando. Bueno, la pregunta es el... Esa parte de lo que hablamos.